Laray, 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 laralero Que linda la madrugada con ese sol trafobero Laray, 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 laralero Que linda la madrugada con ese sol trafobero Hay que ahorrar pa' no ser pobre Un peón viejo me decía Y a él nunca le sobró un cobre Pa' comprarse una alcancía Señor que no me mira, mire un poco Yo tengo una pobreza para usted Limpia, nuevita, bien desinfectada Vale cuarenta, se la doy por diez Señor que no me encuentra, busque un poco Mueva la mano, desarrime el pie Busque en su suerte todos los rincones Piensa en las muchas cosas que no fue Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón No necesita dinero y a más y a más no tiene patrón Le vendo la pobreza, es una insignia En la solapa puede convencer Que cosas raras pasan en el mundo Usted tiene agua, yo no tengo sed El sueldo de un peón carrero Nunca se debe aumentar Pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar Tiene su cáscara, su dios, su diablo Su fe en los cielos y su mala fe Lo tiene todo, menos la pobreza Si no la compra, llorará después Va como propaganda, como muestra Quizá le guste y le coloque cien Pobreza sin los pobres, por supuesto Ya que los pobres nunca huelen bien Los peones, dijo un doctor No son hombres delicados A ellos no les hace el dolor Porque están, porque están acostumbrados Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra Nobre al derecho, nobre del revés Pobreza linda para ser contada Después del postre y antes del café Señor que no me mira, mire un poco Yo tengo una pobreza para usted Mejor no se la vendo Le regalo la pobreza por esta única vez Que linda la madrugada Con ese sol trafoguero Cuando se haga llamarada Va a alumbrar al mundo entero Laray, laray, laray laganero Que linda la llamarada Alumbrando al mundo entero Laray, 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 laranero Que linda la llamarada Alumbrando al mundo entero Aplausos Bueno, vamos a hacer otra canción y otro poema, pero estos sí que son los últimos que tenemos Este es un poema, se llama Una mujer desnuda en lo oscuro En realidad es una letra de canción que, no se asusten, no se los voy a cantar Simplemente lo voy a leer Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna Es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas Y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y no se enciende El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte ¡Aplausos! 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 Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros ¡Aplausos! 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 Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro solo lo que nos dé a desalambrar a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José ¡Aplausos! Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí le aseguro que es un gringo o dueño del Uruguay a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestro que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¡Gracias! 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 Bueno, este, este es un poema y una canción que hemos dedicado al poeta salvadoreño Roque Dalton. Que fue un gran amigo, un gran combatiente y que fue asesinado por razones políticas. Empiezo con mi poema. Ahí va. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Pulgarcito de poeta, que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra, que se quita la frontera, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes, y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios, con la urgencia inconsolable de quien quiere regresar al asombro de los libres. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, el año 32 él no vivía y yo lo vi, contando sus historias de futuro y va entre mil, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Le tenías ojerís a la pureza, porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárceles y cepos, no de responsabilidades y otros goces, impuro como un poeta, que eso eras, además de tantas otras cosas. Pobrecitos los poetas, ven visiones, son daltones, donde hay hueso ven marrones, territorios prometidos como un sol. Tan bracito su poesía se levanta en los sensuales, laberintos marsupiales y reparte polen rojo, se abre en flor. Ahora recorro, tramo a tramo, nuestros muchos acuerdos y también nuestros pocos desacuerdos. Y siento que nos quedan diálogos inconclusos, recíprocas preguntas nunca dichas, malentendidos y bienentendidos, que no podremos barajar de nuevo. Pero todo vuelve a adquirir su sentido, si recuerdo tus ojos de muchacho, que eran casi un abrazo, casi un dogma. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Era el año tres mil, ya él no vivía y yo lo vi. La muerte equivocada lo llevó y él anda aquí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El hecho es que llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado, al ron fraterno, a las revoluciones. Pero sobre todo llegaste temprano, demasiado temprano, a una muerte que no era la tuya y que a esta altura no sabrá qué hacer con tanta vida. Pulgarcito de poeta, que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Crece armado de esperanza, desentierra lo perdido, le hace un hijo de sonido al silencio de ese pueblo que es maestro de sus sueños. Que se escapa y nos cosquilla, tan sin miedo, tan sencilla, tan amado, tan armado, tan de todo salvador. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige, y más allá del trueno y de la tierra firme. Desmorándose viene, como flor desconfiada, que vigilara al sol sin preguntarle nada. Lento pero viene, el futuro se acerca, viene con proyectos y bolsas de semillas, con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio pero viene, sin hacer mucho ruido, cuidando sobre todo nuestros sueños prohibidos y los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, ya casi está llegando con su mejor noticia, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, lento pero viene, lento pero viene, lento pero viene. Lento pero viene. Lo han cubierto de afiches, de pancartas, de voces en los muros, de agravios retroactivos, de honores a destiempo. Lo han transformado en pieza de consumo, en memoria trivial, en ayer sin retorno, en rabia embalsamada. Han decidido usarlo como epílogo, como última tule de la inocencia vana, como añejo arquetipo de santo o satanás. Y quizás han resuelto que la única forma de desprenderse de él o dejarlo al garete es vaciarlo de lumbre, convertirlo en un héroe de mármol o de yeso y por lo tanto inmóvil, o mejor como mito, o silueta o fantasma del pasado pisado. Sin embargo los ojos, inserrables del Che, miran como si no pudieran no mirar, asombrados tal vez de que el mundo no entienda que tanto tiempo después sigue bregando, dulce y tenaz, por la dicha del hombre. Aplausos Lo haremos tú y yo Nosotros lo haremos Tomemos la arcilla Es de madrugada La madrugada La madrugada La madrugada La madrugada es la región más alta de los sueños Aun si hay quienes la anochecen, la oscurecen, la desaparecen La vigencia de lo justo sobrevive, sigue, apenas si se inhibe Como la semilla en invierno, se energía se concibe, se revive Ernesto se volvió Che, por si Guevara se ausentaba Che, vos, nosotros yo, la tribu creciente que no mengua Aunque nos poden la lengua, nos desbracen o nos aljiben Guevara se volvió Che, por si el Ernesto lo llamaba Guevara se volvió Che, por si el Ernesto lo llamaba Lo que sintió, lo pensó, lo dijo, hizo, sin pancarta y en silencio Lo más fuerte es guardarte bien adentro en la conciencia Cuidar que rojas misas no te encuadren, no te canonicen O que alguien no busque represar un río ingobernable como el tuyo O que nuevos monjes negadores no intenten limar tus ideas ni tus flechas Ernesto se volvió Che, por si Guevara se soñaba Ernesto se volvió Che, por si Guevara se soñaba La madrugada, la madrugada, la madrugada es la región Mache Guevara de los sueños Tomemos la arcilla, es de madrugada Aplausos